Prepara estas deliciosas tortitas de manzana al estilo donut, son saludables y muy fáciles de hacer, perfectas para desayunar o merendar. Corta una manzana en rodajas de 1 cm más o menos y retira la semilla. Ahora en un bol añade el huevo, la leche, el endulzante, la esencia de vainilla, la harina de avena, el polvo de hornear y la canela. Y mezclamos todo bien hasta obtener una masa algo espesa. Si es necesario ajusta la consistencia agregando un poco más de harina. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y añade una pequeña cantidad de mantequilla o aceite. Sumerge cada rodaja de manzana en la masa de las tortitas para cubrirla bien y luego colócala en la sartén caliente. Cocina las tortitas de manzana durante aproximadamente 2 o 3 minutos por cada lado, o hasta que estén doradas y las manzanas estén tiernas. Después en un bol pequeño mezcla eritritol y canela al gusto, creando así un delicioso topping. Cuando las tortitas estén listas, rebozalas en la mezcla de eritritol y canela. ¡Y listo! Y disfruta de estas heridas estilo tortitas de manzana al estilo donut. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!